En el segundo día de audiencias públicas, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda analizó la proyección presupuestaria de los Ministerios de Comunicaciones, Gobernación y Educación. Para fiscalizar los proyectos de infraestructura escolar en San Marcos, el tercer secretario, Douglas Rivero, se reunió con autoridades de la Dirección Departamental de Educación de la localidad. La primera vicepresidente, Sofía Hernández, dio seguimiento al proyecto habitacional que beneficiará a 64 familias que fueron resarcidas por el conflicto armado interno. La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales retomó el análisis de las iniciativas 5698 y 5704 que buscan el cuidado ambiental y de los cuerpos de agua. La Comisión de Salud y Asistencia Social se reunió con autoridades de la Universidad de San Carlos para conocer el proyecto de nuevas sedes para las carreras de salud y del hospital universitario. La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca analizó la ejecución presupuestaria del MAGA y socializó la iniciativa 5662. En su trabajo de legislación, la Comisión de Gobernación estudió la iniciativa 5155, Ley de Subsidio Económico a Familias de Pilotos de Transporte Urbano y Extraurbano víctimas de la violencia. Este jueves, la Comisión de Migrantes entrevistará a los 11 postulantes a secretario y subsecretario de Conamigua para conocer su plan de trabajo. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.